Música Hoy regresamos con las aventuras del bicho Miren esta es la calle, es una de las calles bien turistiada Miren el carrito, hay un nieto Allá al fondo si pueden ver está acá atrás Allá Donde estuvo Carson Miren van los carritos, los turistas vienen y se pasean Vienen y recorren toda esta calle Toda esta calle van a dar hasta la lombar que está al fondo Determinan la subida Música Bonita Aquí deben venir a pasear Miren la vía Miren 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 Para allá, toda esa es la bahía Allá al fondo Si pueden ver el Golden Day Fierda es una área de mucho castigio Es una área donde Donde hay mucha gente Viene economizamente Este es un maricón Este es el lindio de Tikuna Este es el otro lindio de Tikuna Belleza, esto es belleza Esto es belleza Esto es belleza, mira Esto es belleza Esto es belleza, mira Este es más quebrar el teléfono Joder La cara que hay Chava, esa cara no te ayuda Bueno y continuamos con el próximo video Nos vemos hasta la próxima